Al enterarnos que había un recorte del 20% del presupuesto en salud, que dicho sea de paso ya los hospitales recibieron ese recorte, comenzó a haber una molestia muy importante en todos los trabajadores de la salud. Acá estamos incluidos todos, tanto profesionales como enfermeros, como administrativos, porque venimos sufriendo un salario paupérrimo, con depredado y con un recorte en salud, tenemos más temor a que esto no tenga ningún tipo de mejora. ¿El recorte en salud está afectando también a los insumos necesarios? Sí, bueno, imagínense, la problemática hospitalaria ya era delicada, con un recorte de un 20% del presupuesto de salud va a estar más afectada aún. Seguramente muchos servicios van a tener que dejar de dar algunas prestaciones o más pausadamente en el tiempo porque no van a tener los elementos necesarios para realizarla. ¿Por ejemplo? La cirugía, la cirugía urológica, estudios, los estudios gastroenterológicos, montones de cosas. Ahora bien, por un lado el gobierno quiere endeudar a la provincia en 1.050 millones de pesos y por otro lado, esta política de recortar en salud, parece increíble hasta de creer. Sí, mire, nosotros estamos tan preocupados en nuestro salario en este momento, en mejorar los valores de las guardias activas en emergencia, en neonatología, en terapia intensiva, la emergencia de todos los hospitales, la salud pública, que son las más bajas del país, que no tenemos una opinión bien formada sobre este empréstito. Lo que sí le puedo decir es que estuve leyendo y en salud no hay ni una inversión dentro de ese empréstito programado. Con los salarios de los estatales que son bajos, ¿la mayoría recurre a los hospitales? ¿Los hospitales con este cuadro de situación? Sí, sí, sí. La población en un alto porcentaje recurre a los hospitales. Porque aparte encuentran, la salud privada también está tocando fondo. Así que la población no tiene recursos para asistir a profesionales privados por los montos bajos de sus salarios, porque las obras sociales muchas veces no cubren todas las prácticas establecidas y tienen que recurrir a los hospitales. Y esto indudablemente que se va a ver desmejorado con el bajo presupuesto. Como médico, ¿cuál es la evaluación que realiza de la salud pública en la provincia de Corrientes? ¿Cuál es el panorama? Bueno, el panorama es bastante regular a malo. Si pensamos que habiendo estado ya mal con el presupuesto que teníamos, en este momento con el recorte presupuestario estaremos en terapia intensiva. ¡Gracias!